Tú naciste para mí Yo nací para ti Como es la bondad cadena Para unirnos entre sí ¿Por qué cadena tan hermosa? 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 Esta bond por esta bond Por ahí quedó esta voz por esta voz Pariente como lo haciendo por aquí Toda la gente bonita que nos está acompañando Desde Inglewood, California Para todo el mundo Por ahí un breve descanso Y volvemos, regresamos Gracias a todos los señores Por ahí saludos